La cooperativa de Seguros Múltiples es una empresa 100% de aquí. Por más de 55 años hemos estado contigo y nuestro pueblo, respalando nuestra cultura y el arte, fomentando nuestros valores, la responsabilidad social y la educación, con certámenes dirigidos a nuestra juventud, como el arte, la poesía y la oratoria, apoyando a nuestros niños, así como el deporte y nuestras elecciones nacionales. Seguros Múltiples es de Puerto Rico. Imagínate si no nos tuvieras. ¡Gracias!